Qué bonitas nuestras tradiciones de nosotros los mexicanos, ¿verdad? Oigan, ya estamos por llegar a Día de Muertos, una celebración que según la tradición nos visitan nuestros seres fallecidos. ¿Sabes cómo sentirlos aún mucho más? Bueno, sigue estos consejos que Tania Takaram tiene solamente para ti. Porque los que mueren nunca salen de nuestro corazón. ¿A poco no es cierto? ¿Cuántos de nosotros no daríamos tantísimo con tal de volver a sentir cerca a ese papacito, a esa mamá, a ese hermano, a ese gran amigo que nos acompañó durante la vida y que hoy no está físicamente, pero que sigue aquí guardadito en el corazón y en cada uno de nuestros pensamientos? Estamos en una gran fecha, en un gran momento que toda la energía gira en torno a nuestros seres fallecidos que hoy no vemos físicamente, pero sin duda nos acompañan de pensamiento, aunque su forma hoy ha cambiado. Pero hoy quiero darte tres recomendaciones que puedes practicar precisamente en este mes o cada vez que quieras sentirlos cerquita. La primera recomendación que te voy a dar es que hables y te expreses, expreses tu amor como si estuvieran vivos. Es decir, muchas veces cuando hablamos de alguien que amamos pero que ya falleció, decimos todo en tiempo pasado. Y hoy me gustaría recordarte que si bien no lo vemos físicamente, el amor trasciende más allá de todas fronteras. El amor es para siempre. Por eso cuando hables con esa persona fallecida, hay muchas personas que yo conozco que a lo mejor al levantarse o antes de dormirse le dicen, te extraño papá o te quiero mucho mamá. Siempre hazlo en tiempo presente, nunca en tiempo pasado, porque tu amor sigue estando presente. Papito, te voy a amar para toda la vida. Querido amigo, ¿cómo te recuerdo? Y sigues presente. O sea, siempre en tiempo presente. Y es una forma en la que a ellos, acá entre nos, también les da mucho gusto. Porque que no es el tiempo, sino una obra de arte de nuestra imaginación. El amor es para siempre. Punto número dos que te voy a decir. Algo que les puedes decir cada vez que los recuerdes, a ese ser fallecido, que ya cambió de forma, diles que tengas paz para siempre. Puede ser una oración que agregues al final de tu plática, de tu oración, de tu rezo para Él. Y yo siempre le agrego esa frase. Que tengas paz para siempre. Es el mejor regalo que le puedes dar a esa persona. Lejos de decirle solo que lo extrañas, cuánto le lloras, cuánto te gustaría que estuviera aquí. Y pues puedes platicarle todas esas cosas, pero siempre te recomiendo acabar con esa frase. Que tengas paz para siempre. Es el mejor regalo que le puedes dar. Punto número tres que te voy a decir es qué bonito, qué ilusión, sí o no, cuando estábamos vivos o hoy que has cambiado de forma. Yo también le agrego al final de mi conversación, si es que estás yendo como muchos acostumbran en esta época, al menos en México, ir al cementerio, etc. Pero ya sea que estás en ese lugar o en tu casa platicando con ellos y recordándoles, puedes agregar esta frase que dice me reuniré contigo. Es algo muy bonito porque estoy diciendo que mi amor trasciende más allá del cuerpo físico, pero yo estoy segura que cuando deje este estuchito me reuniré contigo. Y estamos además reunidos hoy en amor de otra manera. Entonces, si tú le dices que tengas paz hoy y para siempre y me reuniré contigo, es una afirmación de que cuando tú vayas a cruzar ese puente también entre la vida y la muerte, cuando vayas a hacer esa transición, ¡Ey! Ya estoy pensando en ti desde ahorita. Cuando ese momento llegue, recíbeme en tus brazos, encuéntrame en ese lugar, porque lo único que te voy a decir, papito lindo, mamá, es que ya desde ahorita estoy anhelando ese momento. ¿A poco no sería algo hermoso que alguien te lo dijera? Ya desde ahorita estoy anhelando ese momento, me lo estoy saboreando. Yo sé que es hermoso y que así será. Si tú quieres sentir cerquita a personas que ya fallecieron y que te gustaría volver a sentirlos, te invito a que entres a mi página para hacer una gran meditación juntos, la gran meditación del Día de Muertos que año tras año hago, en www.taniacaran.com Es una experiencia única. A todo mundo se le salen las lágrimas, no puedes faltar. Te espero ahí, www.taniacaran.com El amor de los seres que ya se fueron, te sigue acompañando.